Muerto, güey. Sí, yo soy un P. Bueno. Aquí, ya te dije, aquí no eres el afán de ganar, sino sobrevivir, güey. Entonces te voy a ayudar aquí, Max. Es correcto, yo puedo hacerle ayuda a este güey, pero siempre corre como loco y lo matan por pendejo. A tus mancadas. Sí, en las crónicas del manco, pero... ¡No cargó esta madre! ¡Puta madre! Ya, acá me maté Copernico. Ya, un ataque de presión de este manco. ¡No te caigas, güey! Me empujaste a la verga. Májame, yo voy a caer contigo, güey, si no lo armo. Me empujaste a la verga. Májame, hijo de su puta madre. Perdóname, amigo. Y déjate revivo, güey. No, ya vámonos. ¡Pucha, ahí muerto, güey! No mames, trae morados, güey. No trae nada con curarme nada, güey. ¡Rápido, rojo! Están comiendo al death, en lo que se comen al death. ¡Jajaja! ¡Aaah! Te dije, te dije. ¡Pinchas putas, güey! No, por nada. Es otro equipo, es otro equipo. ¡Ey! 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 ¡Ayúdenme! ¡No tenía nada! No me fiancé, le di un putazo. ¡Esos enemigos, eh! ¿Qué me siguen? ¡Qué me siguen! ¡Ya vi! ¡Me di cuenta! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vente! ¡No tienen arma! ¡No tienen arma! ¡No tienen arma! ¡No no tienen arma! ¡No tienen arma! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Por qué? ¿Por qué a mí, güey? ¡Pinches culeros! Está enfiado atrás ¡Hijo de la verga! ¡Vocura! ¡Otro equipo! ¡Otro equipo! ¡Otro equipo! ¡Y ya valió mal! ¡Los tres, dos y a pie! Game over. Top of his pendejadas. ¡No mames! ¡No me dieron mi click! ¡Pinches culeros! ¡Pues no hiciste nada, güey! ¡No pergas, no! ¡No pergas, no! ¡Pinches patos, güey! ¡No esperes que te regalen nada, güey! ¡Tienes que tra... ¡Qué mamá! ¡Uy, me caíe! ¡Ay, nuestro pollito! ¡Ay, nuestro pollito! ¡No mames! ¡Este miedo es el pinche perro en mi loot, güey! ¡No te pases de verga! ¡Es que tengo lag, güey! Quedan cerquitos, Paus, si no me taguen. Eh, ¿esto no está maloteado, sí? ¿No estaban maloteados? ¿Pero qué no? Sí, desde aquí están. ¡Me volvió a caer, güey! ¡No mames! ¿Qué? ¡Yo me tomé una, güey! ¡Yo me tomé una, güey! ¡Ah, güey! ¡No, mira! ¡No, mira, flees! Mira... ¡Ay, me chingee a los putos! ¡Qué buen daño, entero! ¡Qué hue... ¡Qué buen daño, entero! ¡Tienes, ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.